¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Soy Yey! ¡Bienvenidos! Muy buenas a todos, queridos Yey-Tubers, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy, como bien sabéis en el título, voy a daros mi opinión sobre Venom, Habrá Matanza, There'll Be Carnage. Pero antes de centrarnos en la película con todo lujo de detalles y spoilers, os dejo primero mi opinión así en caliente, recién salido del cine, opinión rápida sin spoilers. Vamos a ello. Muy buenas, acabo de salir de ver Venom, Habrá Matanza o Venom 2, como queráis. Y bueno, voy a dar aquí una pequeña opinión rápida, así en caliente, sin spoilers. Y aún tengo que madurar un poco lo que acabo de ver, pero tras ver a Tom Hardy, saber que estaba ahí Woody Harrelson, tener bastante hype, porque la primera película, pese a tener momentos cómicos, no me pareció tan mala como me la habían pintado. Me duele decirlo, pero creo que me ha gustado más la primera que esta segunda película. No es una mala película en sí, pero no sé si mi hype iba por otro lado o no he conseguido, digamos, empatizar 100% con la historia que me han contado. Tiene momentos muy guapos y en la parte en la que os hable con spoilers comentaremos, por supuesto, la escena post-creditos, que es una de las cosas más top de esta película. Pero bueno, ya os digo, estoy ahora en caliente, vamos a esperar un poquito y ahora enseguida vamos con la opinión con spoilers, ¿de acuerdo? Así que nos vemos ahora, chicos. ¡Chao! Bueno, 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 pues vaya bajón, ¿no, chicos? Bueno, la verdad, no todo van a ser malas cosas esta película, pero lo dicho, yo tenía ganas de ver a Carnage, a Matanza para los coleguis, es mi villano favorito del universo de Spider-Man y por ende Venom también le acompaña entre los más top, pero tenía sobre todo muchas ganas de ver a Carnage, tenía ganas de ver qué nos ofrecían en esta segunda película, tenía ganas de ver si habían, pues, escuchado las críticas de la primera, lo que había gustado o no gustado... Mirad, si es que yo iba a tope, iba a tope a ver la película y, bueno, como habéis oído en mi opinión sin spoilers, no ha sido exactamente lo que yo esperaba. También he de decir que esta peli tenía muchos flancos abiertos apuntándola directamente para que no pudiera cumplir con las expectativas, pero bueno, vamos a ir paso por paso. Primero vayamos al turrón, a la película en sí, independientemente de las cosas externas. La película, a mí, lo que no me ha convencido, porque primero voy a decir las cosas buenas, siempre lo hago al revés, pero bueno, lo que más me ha gustado, por supuesto, ha sido toda la interacción entre Venom y Carnage y Matanza. Las peleas, muy bien, muy llamativas, bastante largas. Ahí se ve que no han querido recurrir a una peleilla más o menos rápida como hubo en la primera película contra el primer simbionte, y en esta además hay, pues eso, bastante claridad de lo que hacen los simbiontes. También hay muchas escenas de Matanza, tanto liberando a su novia, es muy espectacular lo que ocurre en la plaza, es muy espectacular su fuga de la cárcel y, aunque, bueno, en fin, la batalla contra Venom en la catedral también es muy espectacular. Eso sí que me gusta, nos han dado platos de acción, nos han dado un montón de escenas de los simbiontes, que al fin y al cabo en estas pelis de Venom lo que quiere ver la peña es al bicharraco peleando. Luego ya la forma de ser del bicho, las bromitas, lo que sea, te puede molar o no, pero lo que queríamos que era acción y muchos minutos de los simbiontes en pantalla lo hemos tenido. Lamentablemente el resto no es que acompañe exactamente este punto de vista que tengo. Y es que si en la primera película una de las cosas que no me convencían era el nivel de comedia y de chorradas que habían introducido en la película, lamentablemente esta segunda es que creo que las ha superado. Porque claro, al fin y al cabo en la primera aún teníamos que lidiar con esos momentos de confusión entre Eddie Brock y Venom cuando empieza a darse cuenta de todo lo que está pasando. Aquí en esta segunda película ya hay un exceso de confianza entre ellos dos y entre... Bueno, si hay confianza hasta con la china de abajo que les vende el chocolate, entonces... Ahí me ha decepcionado, creo que no ha hecho caso a lo que muchos fans habían dicho. Tampoco quería que de repente fuera una peli super oscura y seria, pero creo que se han vuelto a exceder en la comedia y es lo que digo, incluso un poco más que en la primera. ¡Ah! Eso es que no, no, no me entro, no entro en ese grupo de personas que quiere un Venom tan cachondo. Y luego la segunda cosa que no me convencía del todo de la primera película era el villano. Pero no el villano ya con el simbionte, sino el villano en sí, su forma de ser físicamente. Pues justamente en esta película me ha pasado lo mismo. Mira que a mí Woody Harrelson me encanta como actor, me encantan sus películas y en esta no sé si es lo que ha querido él interpretar, si se lo han explicado así, pero este Kletus Cassidy no me ha parecido nada intimidatorio. Me ha parecido bastante payasete, parecía un chulo de barrio extraño, un poco friki, como que le faltaba... No sé, lo han hecho para mí demasiado tonto. Entiendo que Kletus Cassidy es un asesino en serie, un psicópata, y que tenían que haberlo reflejado a lo mejor como algo más tenebroso o aterrador. Y en este caso me ha parecido más como una especie de bufón que simplemente como se va a la olla pues puede liberar... Tiene libertad para hacer lo que sea, pero no me ha convencido como villano en sí. Es que claro, decir que Carnage me ha gustado, vale, ahí está bien, pero es que tampoco tiene una personalidad muy marcada en estos momentos, entonces... Eso, entre la comedia que se han pasado de la raya, el villano que lo han hecho demasiado tonto, incluida Grito. Grito también es como, ¡ay, mi novio! No sé, mmm... Y luego por otro lado, por supuesto, otra de las cosas que, digamos, que arrastraba esta película era haber hecho un tráiler con una tonalidad muy oscura, tenebrosa, más de psicópata. O sea, el tráiler es más oscuro que la propia película en sí. Entonces, claro, te piensas que han escuchado las críticas de la primera, te piensan que han escuchado a los fans, te piensas que con ese tráiler están indicando que va a ser una película incluso más oscura de lo que podemos imaginar. Y luego, por otro lado, eso, que de repente no lo cumplan y que vuelvan a tener esos límites en cuanto a la violencia, en cuanto a la sangre en sí, porque sí que a lo mejor esta es un poco más violenta que la primera, pero claro, si seguimos jugando con el rollo de arrancar cabezas, atravesar a peña, estamparos contra paredes y que no haya ni una pequeña gota de sangre, pues es que juega en tu contra, lo mires por donde lo mires. Y en definitiva, la trama me ha parecido un poco chorra. No sé muy bien qué relación tenía Eddie Brock con Kletus, no sé qué quería transmitirle Kletus a Eddie Brock antes de su sentencia. Muy básico, el salir y voy a por mi novia. La novia no se cuestiona nada, porque ella, aunque tenga este poder del grito, no se cuestiona mucho que su exnovio raro sea un alienígena de dos metros. Que el combate final sea porque estos dos se van a casar y quieren invitar a Eddie, al policía que la dejó tuerta hace 20 años. Una boda, o sea, hablemos claro. Esta película, lo único que han querido hacer, por un lado es que haya una batalla de Venom contra Matanza, porque eso vende. Y por otro lado, han hecho que Eddie Brock o Venom en sí termine alejado de San Francisco, libre de cualquier tipo de obligación en su ciudad para que podamos llegar a la escena post-créditos y que todo pueda fluir más cara al futuro. Porque ya en cuanto a la película, no tengo mucho más que decir. Había mucho hype esperando esta película, todo lo que tiene que ver con Spider-Man, el multiverso, el Venomverso, la relación entre Sony y Marvel Studios. Tenía mucha presión esta película por ver qué nos ofrecía. Y bueno, pues sí, es palomitera, podemos ver personajes que en el futuro van a tener bastante importancia, pero en cuanto a la trama en sí, me ha parecido peor que la primera, la comedia me ha parecido excesiva y solo se salvan las escenas de acción entre los simbiontes que me han parecido mucho mejor que lo que vimos en Venom 1. Por lo demás, estoy un poco de bajona, no voy a mentiros. Aunque lo que ha pasado en la escena post-créditos, que ya nos esperábamos más o menos, me ha alegrado un poco, pero tengo miedo de ver cómo van a funcionar estos dos universos. Pero bueno, sin más dilación, en la escena post-créditos, yo me imaginaba, bueno, no me imaginaba, yo pensaba que por un lado iba a tener que ver con Grito, porque aunque no sea fiel seguidor de los cómics, tengo entendido que Grito se convierte en simbionte, o sea, o tiene un simbionte en un momento dado, he visto imágenes de ese simbionte con pelo largo y bla, 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 y pensaba que a lo mejor iba a ir por ahí el tema, que a lo mejor en la post-créditos un trozo de Carnage se iba a meter en el cuerpo de Grito debajo de la campana de la iglesia, porque también lo que es la batalla final, al final todo se resuelve en un gritillo, en un ruido que podrían haber generado con alguna máquina o algo así, y de repente Carnage desaparece, se separa del cuerpo de Kletus y Venom se la puede comer, no sé, no me ha parecido muy convincente y luego además que han matado a Kletus, o sea, no sé si Carnage va a volver en el futuro, no tengo ni idea, pero es que la han matado y parece ser que a Grito también, no sé, no entiendo, pues bueno, es que, ay, se me juntan muchas cosas, el policía, el policía sordo, ¿qué dice arriba de los...? ¿Qué le pasa? ¿Por qué tiene los ojos así? No lo entiendo, no lo entiendo, ya me lo tienen que explicar. Y ya está, chicos, voy a acabar la escena post-creditos, podemos ver a Eddie Brock, que se ha ido de vacaciones ahí al Caribe, porque Venom quería sentir la arena entre los dedos de sus pies y lo que parece ser que va a ser una visión por parte de Venom, yo creo, entiendo que es que justo en el momento en el que la habitación se transforma en otra habitación, es un cambio de universo y parece que es los efectos secundarios de lo que veremos en el futuro en Spider-Man No Way Home. Parece que es el momento en el cual Peter Parker y Doctor Strange están intentando que el mundo en sí no sepa la identidad de Peter Parker y ahí parece que es cuando de repente todo cambia y por eso Venom aparece dentro del universo del Spider-Man de Tom Holland. Ya está, ¿vale? O sea, sí que es espectacular y es aún secreto a voces y me genera mucha curiosidad ver cómo van a juntar el universo de Sonic con el universo de Marvel Studios. Pero no creo que justifique esta peli, o sea, ya está. Tampoco voy a ponerla mucho peor, a lo mejor estoy ahora sí en caliente, pero bueno, lo dicho, Venom habrá matanza, es una excusa para ver en escena a estos dos simbiontes en batalla porque genera money y es una excusa para que Venom se aleje de la ciudad y pueda hacer lo que le dé la gana en su nuevo futuro universo de Marvel Studios o Sony o lo que sea. Así que nada, ya me he explayado bastante y nada chicos, nos veremos próximamente en el cine para seguir con este universo de Marvel. Así que nada chicos, ahora que ya sabéis lo que pienso sobre Venom habrá matanza y tú, concretamente tú, Kiroir. ¡Suscríbete al canal!